Bien, otra pregunta de los usuarios es, ¿qué es Zero Conditional? Bien, en mis vídeos sobre condicionales, o relaciones condicionales, yo he puesto solo tres tipos. Type 1, Type 2, Type 3. Entonces, ¿dónde está el Zero Conditional? Pues yo lo he incluido en el 1, y otros profesores o algunas gramáticas lo separan del tipo 1 y lo llaman Zero. Entonces, ¿cuál es el Zero Conditional? Bien, pues Zero Conditional es simplemente que las dos oraciones de una oración condicional, la que lleva IF va en Present Simple, y la otra también va en Present Simple. Por ejemplo, Es lo que se llama verdades universales, verdades que se cumplen siempre. Cuando una verdad se cumple siempre, entonces usamos Present Simple en la oración que lleva IF, y Present Simple en la otra, y es una verdad universal. Si no comes, te mueres. Y bien, con esta otra verdad universal, acabamos este vídeo. Espero haberos aclarado la duda, y nos vemos en el próximo. Bye, bye.